Hoy hablaremos de la nueva telenovela de Emilio La Rosa, El Hombre del Mañana. Hola mis queridos lawycolers, muchos me han estado preguntando qué pasó con la nueva producción que prepara Emilio La Rosa, que lleva el título tentativo El Hombre del Mañana, si se va a estrenar, si ya se canceló, qué pasó con esta historia, pues lo que deben saber es que sigue en pie y no se ha cancelado, solo que si se ha llevado mucho tiempo de planeación, porque desde el 27 de abril del 2021 se dio a conocer que Emilio La Rosa regresaría a los melodramas, realizando una publicación desde su cuenta oficial de Instagram, en donde se le ve que estaba trabajando ya con su equipo, desarrollando el remake colombiano de la telenovela La Bella Ceci y El Imprudente del año 2009, tras esto se dio a conocer a algunos actores y actrices para ser los protagonistas, pero después no se supo nada hasta el año pasado 2022, exactamente el 3 de octubre, en donde el productor Emilio La Rosa nos compartió otra publicación, en donde lo vemos con su equipo creativo, ya que se rumora que este 2023 ya iniciará de lleno con los preparativos de su nueva narrativa, esto expresado por Laura León, alias La Tesorito, quien es la primera confirmada por el mismo productor, así que ya veremos qué tal le va en su regreso a los melodramas a Emilio La Rosa. Dime, ¿quién te gustaría que sea la pareja protagónica? Y ya esperas con ansias esta telenovela, cuéntame tu opinión en los comentarios.